Muy bien, aquí tenemos una corona muy bonita de hortensias blancas con el centro de cristales tipo Swarovski es una corona que está hecha de liana natural y se engancha en una lazada este modelo que veis de ejemplo es un modelo para una niña pequeña o sea que para una persona adulta hay que hacerla a un tamaño mayor es ideal para usarla tanto como diadema como corona se puede adaptar a diferentes peinados o sea que si lo vais a usar en un moño bajo quedaría muy bien y la lazada se puede enganchar en el moño y si no se usa como corona a recordar es el modelo C9 muy bien, nos vemos en el blog un saludo y 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